Una tragedia en Santa Marta, al menos dos personas murieron luego de un incendio en una polvorera. Las llamas iniciaron hacia las 5 de la tarde. Entre los muertos se encuentra el administrador del sitio y un trabajador más. Sabemos que hasta ahora unidades de criminalística trabajan en el levantamiento. Noticia en desarrollo que les estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones.